cómo poner widgets en iphone 7 plus si quieres poner un widget en tu iphone no sabes cómo se ponen en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer esto es algo muy sencillo y como hago en todos los vídeos lo explico de una manera rápida lo que tienes que hacer cuando estés en la pantalla principal del iphone tienes que deslizar hacia la parte izquierda cuando estés en esta pantalla un segundo a ver si se enfoca ahora como puede ver el botón de editar le tienes que dar y ahora arriba en la parte derecha aparece el icono de un más le vas a dar ahora ya nos aparecen los widgets que tenemos disponibles si quieres buscar buscar alguno en concreto arriba tienes un buscador escribes el nombre por ejemplo del widget y ahora si desliza hacia el lado puedes elegir un estilo distinto luego le das añadir y listo y ya tenemos un widget y así sería hasta la próxima